Mientras tanto, los demás trabajadores de la salud protestaron esta semana por sus condiciones laborales. La preocupación llegó también al Congreso de la República. El representante Víctor Correa los escuchó en una audiencia pública y propuso la creación de un Estatuto Laboral de la Salud. Bajos salarios, turnos excesivos, inestabilidad laboral, retrasos en los pagos y falta de personal son algunas de las quejas de los trabajadores de la salud del país. Algunos de ellos protestaron esta semana en frente de la Secretaría de Salud de Bogotá para pedir una pronta solución a su problemática, que contribuya a una atención de calidad a los usuarios. Que no cierren los servicios, que las citas sean a tiempo, que haya calidad en todo lo que se le entrega, que se le dé lo que necesita el paciente, que no le tomen del pelo en las citas y en los demás, que haya suficientes profesionales, no han nombrado la gente que se necesita, no hay enfermera suficiente, no hay médicos y por eso no dan citas como debiera ser. Entonces estamos pidiendo que se nombre la gente, que se ponga en la planta de personal y hay unos cargos vacantes que no sabemos por qué razón no los quieren nombrar. Otro sector que se declara afectado es el de los fisioterapeutas. Un estudio de la Asociación Nacional de Fisioterapeutas reveló que el 35% de esta población devenga menos de dos salarios mínimos. Actualmente en el país contamos con 28 mil profesionales titulados que ejercen a lo largo y ancho de la República. Tenemos tres, yo diría, situaciones más preocupantes. La primera tiene que ver con la calidad del empleo. Allí particularmente preocupa el bajo salario, cerca del 35-38% de los profesionales reciben menos de dos salarios mínimos. En segundo lugar, el tema de la estabilidad en el empleo. Tan solo el 25% de los fisioterapeutas cuentan con un contrato a término indefinido. El resto tienen contratos por prestación de servicios o trabajo independiente que no garantiza la estabilidad laboral. Y en tercer lugar, el tipo de contratación es un tipo de contratación que no establece una relación directa. Se hace en general por cooperativas de trabajo y eso no facilita las garantías plenas de lo que significa una contratación laboral. Preocupado por la situación, el representante a la Cámara, Víctor Correa, convocó a una audiencia pública para visibilizar la crisis en el sector de la salud, la que ha venido denunciando desde hace varios años. Bueno, reunimos a trabajadores de la salud muy diversos, médicos, enfermeros y enfermeras, bacteriólogos, fisioterapeutas, técnicos en radiología, es decir, casi que todos aquellos que forman parte actualmente de las labores asistenciales de los pacientes en los distintos hospitales de Colombia para conocer sobre la realidad laboral de los mismos, para conocer estudios que vienen realizando algunas universidades. Y lo que queda aquí muy claro es que en Colombia hay un estado de explotación permanente hacia los trabajadores de la salud, con un fenómeno de contratación en intermediación laboral que viola la ley, que está por encima de lo que dice la 1438, hay una precarización laboral cierta, disminución de los salarios, no pagos, 3, 4, 5, hasta 15 meses en algunos centros asistenciales sin que le paguen a los trabajadores, turnos que superan las 66, 68, 80, 100 horas semanales, imagínense que hay gente que está yendo a un quirófano con un cirujano que no ha dormido, o sea, eso es parte de las cosas que hay que cambiar en el sector salud. Según el congresista, se requiere urgente un estatuto laboral de la salud con un marco normativo que garantice un trabajo digno y decente a estos profesionales. Entonces el estatuto tendría que ver con muchas cosas, con temas de formación continua, modelos de contratación, tipos de contratos, salarios, montos de los salarios, jornadas laborales, entre otras cosas, reglamentación de las disponibilidades, entre otras cosas que tendrían que estar en el marco de este estatuto.